... Mañana enviaremos al Congreso un proyecto de reforma constitucional para postergar por cinco semanas las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores. De ser aprobado este proyecto, estas elecciones, que debían realizarse el sábado 10 y domingo 11 de abril, se realizarán el sábado 15 y domingo 16 de mayo. En Chile, este rebrote ha significado mayor número de personas contagiadas, más pacientes hospitalizados, lo que ha exigido al máximo al personal médico y a la capacidad de nuestro sistema de salud.